Muy buenos días a todos los amigos a esta jornada del día que es 21 de septiembre nos encontramos aquí en el desfile en recibimiento a la primavera estamos en este lugar en el desfile por primera vez que se realiza aquí en Cochabamba saludos a todos los amigos del canal 78 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Cómo están? ¿Qué nos puede comentar de este desfile? Bueno, estamos participando en el desfile de la primavera nosotros somos de la asociación Amanecer estamos aquí demostrando la producción de plantines y flores de todas las productoras ¿A qué le puedes dar en este día tan especial un saludo? ¿Tal vez al esposo, a los hijos, a los farientes? Bueno, en el día del amor al esposo, a los hijos y a todas las mujeres que trabajan con plantas este desfile que se está realizando en este día especial que estamos recibiendo la primavera miércoles, sábado, a partir de las 3 de la mañana hasta 7 de la mañana Si quiere usted su jardín, ve ya, busque a Provig, la asociación productora de viveristas de Cochabamba estamos para dar las plantas que necesita del productor al consumidor, los viveristas cochabaminos ¿Dónde están ubicados? Estamos ubicados en el tránsito del cementerio general todos los días, miércoles y sábado a partir de 3 de la mañana hasta 7 de la mañana Si quiere su jardín, ve ya, hay plantas de interior, de exterior, plantas para sol y vamos a indicar qué planta es para sol, qué planta es para interior y busque a Provig, la asociación productora de viveristas de Cochabamba Un saludo para el amor que le espera, ve, para el amor, bueno, para mi esposo ¿Cómo lo está pasando? ¡Feliz día de la primavera, del amor, de todo! La pasamos bien, Zumba Golf De esta manera están también el grupo de danza Zumba que están en el desfile, es decir, viendo la primavera, el amor, el día del estudiante ¿Cómo está? ¿Cómo lo está pasando este día? Muy bien, la tercera edad, alguna vez el señor alcalde se ha acordado de nosotros de la tercera edad Estoy muy feliz por la invitación, que siga la primavera Bueno, de esta manera estamos acá, presentes en este desfile organizado por la alcaldía de Cochabamba ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¿Cómo estás? ¿Cómo lo estás pasando? Muy bien. ¿Qué estás llevando? Estoy llevando productos ecológicos de la naturaleza que no se usan fumigantes. ¿Qué mensaje darías a todas las personas para que cuiden la naturaleza? Que nada te matura, que plantas árboles. Está bien bonita, un poco cansador, pero está bien bonita. Da gusto. ¿Cuál sería tu mensaje para la población de Bolivia, también internacionalmente, para que puedan cuidar la naturaleza que es tan bella? Bueno, nosotros somos productores orgánicos. El mensaje que les damos es que consuman el producto orgánico sano, que hace muy bien a la salud. De esta manera, presentes en este lugar, con diferentes agricultores que están presentes en este desfile, recibiendo la primavera. Bueno, como es un día muy especial para todos los estudiantes, les saludo cordialmente a todos. Que sigan estudiando, que sean buenos profesionales en ese día tan hermoso. ¡Feliz primavera, feliz día del estudiante para todos! ¿Qué tal el desfile? Bonito, bonito. Por los aplausos que vienen. Amiga, ¿qué saludos mandarías al amor que te espera o que te ve? ¡Ah, pues que tenga un lindo día! ¿Cómo estás? ¿Cuál es tu mensaje? Bueno, hay que recibir con alegría la primavera y es un momento especial para hacer esta demostración de alegría del periodista de época. ¿Cuál es tu mensaje? En este día del amor, de la primavera, del estudiante. ¡Viva el amor a los estudiantes! ¡Viva el progreso de todos los chicos y toda la gente que le gusta el amor! ¡Viva el progreso de todos! ¡Viva el progreso! ¡Nosotros somos todos! ¿Qué tal sería tu mensaje en este día tan especial? Gracias a toda la gente de Cucharón de Amarr que participen en este tipo de acontecimientos, porque en una belloza grande así nuestro país surgirá en cuanto a alegría y amor. Felicidades a todos los chalitos por el día de la primavera, por el día de la amistad. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!